¿Qué opina? ¿Nunca hubo tantos austriacos en España como hasta ahora, Miguel? A ver, la escuela austriaca, en sus orígenes, era una escuela de mainstream, era una escuela de mucho peso a nivel mundial, marcaba muchas veces las referencias. Pero era una escuela académica, en el sentido de que pusieron un grupo de profesores que defendían un método de unas ideas comunes y se enfrentaban con otros profesores de mucho nivel, de corte marxista, de corte queresiano, de corte intervencionista. Entre otros debates. Pero nunca trascendió, digamos, a la mayoría de la población. En el sentido de que era un debate puramente académico sobre el valor, sobre el precio, sobre la autoridad marginal, bueno, debates de ese tipo, sobre la imposibilidad del socialismo. ¿Qué pasa? En la escuela austriaca, uno de sus argumentos centrales es la imposibilidad teórica del cálculo económico en el socialismo. Entonces, con la caída del socialismo en el año 89, volvió a cobrar vigencia académica, volvió a debatirse sus postulados, empezó un resurgir, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo, de sus postulados. Pero no, digamos, al principio, esta vez sí que tuvo cierta aceptación popular, tuvo aceptación popular sobre todo en Estados Unidos, porque Ron Paul, un candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, pues adoptó muchos de sus postulados y los divulgó, por ejemplo, el fin de los bancos centrales y esas cosas, y después porque es un pensamiento teórico que da buenos argumentos a aquellas personas que no comparten los valores del socialismo. En el sentido de que da... El socialismo siempre tuvo mucha preocupación por la labor intelectual, tiene buenos teóricos, tiene buenos teóricos en todos los ámbitos, tanto a nivel de la academia, como a nivel de la divulgación, como a nivel de la prensa, como a nivel de la comunicación. Entonces, pues, pues, sus ideas hacían gran difusión. Y, en cambio, digamos, los pensadores que no compartan la gente, las personas que no compartan esas ideas, no tenían un referente intelectual con el cual, digamos, discutir los argumentos de los socialistas. Y la escuela austríaca le da argumentos para debatir con los socialistas. Entonces, de ahí viene su interés, ¿no? Y piensas que la verdadera batalla... O sea, nunca ganó la batalla. La escuela austríaca, ¿por qué no la dio? Pero piensas que es la primera vez que la está dando, tanto con Milet como con España. La está dando, sí. La está dando. Y yo creo que cada vez permea más. No es... Sigue sin ser, obviamente, un movimiento masivo, ni una idea que el conjunto de la población, pues, sea consciente de ella o lo conozca, ¿no? También es normal, ¿no? Bueno, la mayor parte de la gente, pues, es difícil. No significa estudiar estos temas. Sale ciudadanos liberales. Sí que está permeando lentamente, pues, en muchas decisiones de políticas públicas. Porque, ¿qué se siente a que son los discípulos del profesor Bastos que realmente, en un partido o en otro, están dando la batalla cultural? ¿Cómo lo sientes, profesor? Porque tú fuiste una persona que estudiaba, que trabajó, que nunca pensó llegar a ser un... Quería, soñó usted con ser un catedrático, como lo es. Pero este tema de repercusión que usted nunca soñó con él, que vino así por las redes sociales, ¿no? Usted nunca buscó eso. Te digo que yo no lo busco. Yo hago mi trabajo, en mis clases, e intento, pues, cuando me da una conferencia o una cosa... ¿Pero qué sientes ahora, cuando ves que están...? Yo siento que intento no verlo. No, intento no verlo, porque no me gustan mucho los extremos. Ni sentirme muy satisfecho ni sentirme muy insatisfecho. Es decir, ¿no? Es un humilde profesor. Es un buen gallego usted, ¿no, profesor Bastos? No, pero al final habla con todos sus exalunos y sabe dónde anda cada uno. Y sabe que unos andan en un lado o en otro. Y lo respeto a todos. A mí, para mí, no hay diferencia entre ellos, estén donde estén, hagan lo que hagan. ¿No? Yo tengo mis directos... No hablo de los que no piensan como usted, ¿eh? No hablo del pontón que fue alguna suya. Hablo de los que sí que están dando la batalla que usted da también, ¿no? Da en forma de conferencias. Me alegro que le vaya bien en ese aspecto. Claro, obviamente, uno está sin desfecho. Si las ideas uno cree, pues, se difunden, pues, creo que es buena cosa. Y creo que, repito, yo creo que si lo buscara no lo conseguiría. Sí, eso suele pasar. Pero yo lo que digo, yo por eso... No soy así como vos. Yo de profesor Bastos he hablado. Desde Amorius, con él como amigo, hemos hablado de todo, de todo, gracias a Dios. Y tengo la suerte de que es un referente y amigo mío. Y si podemos, no vamos a comer a sitios urbanistas, sino que vamos a comer en medio de humillo, ¿no, profesor? A gusto, tranquilamente, al ir en Cabral. Lo que pasa es, claro, yo veo, al final, pues, una persona, ¿no? Al final, usted, ¿no?, que es una persona cercana y que le gusta conocer todos los años, 300, 400 alumnos, saber cómo piensan la gente y tal y tal. Pero, claro, usted tiene las frases célebres como ahorro, capitalismo y trabajo duro. Claro, esas cosas salen solas, pero al final se convierten en mucho... Esa frase salió sola. Sí, no, esas hay muchas. Por ejemplo, cuando usted dice lo del pendrive, también, ¿quién...? Claro, porque hay momentos en internet, mejor el momento de los bastos, si dices, ¿quién salva más? Claro, al final usted, con sus ideas, está dando, está respondiendo, ¿no? Lo que me decía ahora, que me pareció muy significado, de dar la batalla al socialismo, ¿no? Que es la única escuela que tiene argumentos para combatir. La escuela estriaca. Sí. Nada. Miguel. Está mal, sí. Claro, y usted, lo que lo comentaba, claro, ve ahora que todo el mundo está dando la batalla, que usted inició, porque esto era usted en el desierto, profesor. Al principio de los tiempos. Al principio... A ver, yo descubrí estas ideas un poco de casualidad. Después ya me relacioné con un profesor guata de su... Al principio yo no sabía que había nada de esto. Y estaba así, bueno, era un poco... Sonaba un poco más raro que puede sonar hoy. Digamos, era más extraño la idea, el ambiente detectual. Sin ser hostil, yo nunca tuve problemas. Pero no era lo mismo que eso. Era como mucho más extravagante de lo que puede ser. Luego no tenía los medios de adquirir información que tengo hoy. El internet en ese aspecto fue para mí una bendición, ¿no? Me permitió acceder a libros que estaban descargados, a revistas y cosas que... Yo le digo que eran muy difíciles de conseguir aquí. Claro, porque usted hace relación con Huerta de Soto y con todos, no a través de ningún tal, sino por intercambiar información, ¿no? Empieza a... Sí, yo. El profesor Huerta fue muy... Para ir a Estados Unidos, al Instituto Mises, y desde entonces, pues, hombre, lo trato de vez en cuando. Coincido en congresos y me acepta amablemente venir a tesis mías, tesis doctorado, etcétera. Entonces le tengo mucho aprecio, aparte que el referente de verdad es... Sí, no, bueno. Yo pienso que es una escuela austríaca española. Al final en los libros aparecerán ustedes, ¿no? Bueno, perdón, don Jesús es don Jesús. Algunos cada uno en su sitio. Eres el que... Bueno, pero Miguel Also Basto son palabras mayores. Yo cuando voy a los sitios me tratan con honores, porque soy discípulo suyo. Bueno, pero... El verdadero referente aquí es don Jesús, es el que escribió, fundó y... Mucho hizo, mucho... Y sigue haciendo. ¿Usted cuando llega y tiene sus alumnos de 18 años, usted para que un hombre dé el paso a adulto, usted qué consejos le da cuando ve a un alumno así medio perdido? ¿Le da el ahorro o trabajo duro? ¿Tiene usted alguna práctica para decir, para ser hombres feitos y derechos, como dirían los en gallego? Eso se hace con el ejemplo, no se hace con el ejemplo. Es con el ejemplo, no. Tiene referentes de personas adultas que le pueden ayudar si está perdido. Eso influye mucho lo que hablamos. Es bueno que tengan referentes. Eso sobre todo, piensas que antes, sobre todo en clave gallega, teníamos más antes ese referente paternal o maternal de un abuelo paterno o una abuela materna, ahora, que es la gente más moderna, profesor, eso lo teníamos con esos abuelos que predicaban ejemplo, que ahora. Claro, es el ejemplo, ¿no? De ver a los abuelos trabajar, trabajar duro. Ellos siempre los cogieron mis abuelos. Muy duro. Claro, pero ahora no hay mucho ejemplo, porque actualmente los chicos jóvenes vemos eso, vemos, bueno, pues, realmente, yo comentaba con el tema de la pantalla, ¿no? Para la gente joven, usted fue muy comentado por el Pokémon Go, porque decía, yo no vi a mi abuelo jugar al Pokémon Go, pero claro, hay muchos padres que no pueden, no predican con ese ejemplo. ¿Piensas que ahí está la, degenera la sociedad al no haber gente que predica con el ejemplo? No uso la palabra degeneración, no me gusta hablar de esa palabra, ¿no? Bueno, claro, sí que se pierden ciertos referentes, yo creo que la culpa en buena parte es de mi generación, no es de los jóvenes, nosotros ya somos una generación como más, más hedonista, del baby boom, y más hedonistas y así, con muchas excepciones y todo, pero creo que nosotros, los valores, los valores de nuestros abuelos no supimos transmitirlos. Claro. No hablo, es decir, yo lo veo en muchos casos, no quiere que todos sean así, realmente hay personas así, pero yo veo muchas veces los valores que tenían los abuelos, nuestra generación es la que los perdió, y después no fue capaz de transmitirlos. Y por ejemplo, a mí el caso de Argentina con Milet lo sigo mucho porque todo gallego tenemos familiar en Argentina, él le está dando la batalla porque al final ves chicos jóvenes que están sabiendo hablar de Jai, y dices que es una maravilla, ¿no? Escuchar eso. ¿Piensas que poderá, poderá con todos allí? Estas cosas llevan tiempo. Por eso, estamos hablando... Puede ser que salga. Y la labor de mi ley es impagable en el sentido de que mete debates nuevos. Ahora, cambiar las ideas no es tan fácil, lleva tiempo y un exceso de expectativas puede ser peor. Esperar que llegue una persona que llegue al gobierno y que haga cosas, eso puede ser demoledor en el sentido de que no sea capaz de cumplir sus expectativas, pero no solo porque él no tenga buenas intenciones, que seguro que las tiene, sino que el resto de su equipo así pues no lo siga o que el resto del país no lo siga y que al final pues mucha gente queda defraudada con esto. Entonces digo, muchas veces hay que hacer una labor lenta. Ahora la gente no tiene paciencia. Sí. La gente lo quiere todo y lo quiere ya. Y el cambio de ideas o el cambio de valores requiere tiempo y paciencia y a lo mejor saber que tú no vas a estar allí. Sí, claro. En eso estamos en la sociedad de que todo es inmediato, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde piensas que en España ahora pues en los dos partidos de derechas están pues la gente de la escuela austriaca con pensamientos pueden estar en los dos partidos de derechas? ¿Dónde piensas que está el siguiente paso? Porque en España aún no vamos a quejarnos aún del estado de bienestar. Aún estamos con otras guerras. Aún estamos abiertos. La primera es una labor de concienciación cultural si la quieren que las personas de los partidos de derecha de todos los que hay que asuman ciertos valores que defiendan el sistema, que defiendan los valores de ética en el trabajo, que defiendan valores de ahorro, de frugalidad, etcétera. Eso es lo que no los incentiva. Eso es lo primero que hay. Y después, claro, tener un arsenal teórico pues para combatir los argumentos de las izquierdas, por lo menos para que sepas defenderte y que tú seas capaz de plantear a la izquierda problemas, desafíos, que sean ellos los que estén digamos contra la pared, no tú. Porque tú siempre estás, nosotros siempre estábamos contra la pared. Ellos daban un argumento y nosotros decíamos si eso es bueno lo que estás diciendo pero no es el momento, vamos a hacerlo un poquito más suave o una cosa por el estilo. Yo una de las cosas donde más vi el cambio, por ejemplo, porque ahora vemos el debate sobre el salario mínimo, ¿no? Sí. Es una cosa aparentemente menor. Pero bueno, yo es la primera vez que veo contestación. Contestación con idea. Contestación. Sí, pero contestación. Incluso desde medios de comunicación en el stream o desde periódicos. Es la primera vez que yo veo contestación. Porque antes sí hay que subirlo pero un poquito menos. O sea, no cuestionaban el marco, no cuestionaban la idea. A veces, no, esa idea es mala, vamos a combatirla, ¿no? A lo mejor pierdes, como pierdes casi siempre, porque a lo mejor no es el momento... Pero ya se está dando contestación. No es como antes, ya no es una cosa que era aplaudida unánimemente, ¿no? Y como dice eso, dice otro tipo de medidas, regulaciones de precios o cosas por el estilo. Cuando ahora regularon los precios, las mascarillas y cosas por el estilo de los test, hubo contestación también. No, a mí me decían, por ejemplo, que usted sabe que defiendo y que intento dar la batalla cultural y me dice la sociedad, mucha gente en alguna comida me dicen, eres un adelantado a tu tiempo, ¿no? Como que lo que está diciendo usted, que la sociedad aún no está madura para muchas batallas. Y sobre todo en España. ¿Y qué pasa, profesor? Usted siempre defendió que, por ejemplo, el tema de los partidos, ¿no? Decía usted, no, un partido siempre tiene que estar cerca del que hace la lista, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué opina de que ahora los que mandan no son de la talla de don Manuel Fraga y esta gente y son gente criados en el partido? ¿No son tan políticos como los de A? Son políticos, lo que pasa es que no vienen de fuera o no tienen una trayectoria fuera. Entonces, normalmente los valores que aprenden son valores de supervivencia dentro de los partidos y eso los conocen bien, las habilidades las acostumbran a conocer bien. Sí, saben la ley de los partidos. Eso sí. Claro, saben esas leyes, pero después no... ¿Gobierno para qué? Como decía Aznar el otro día. ¿Para qué gobierno? ¿Para qué quiero yo gobernar? ¿Para hacer lo mismo que hacen nosotros? Claro, claro. ¿No? O tener que hacer algo distinto. Intentar hacer algo distinto dentro de lo que se pueda, obviamente. Intentar hacer algo distinto, por lo menos plantear una serie de valores nuevos, una serie de problemas nuevos, una serie de discusiones nuevas. No que te estén siempre marcando aquí los debates. Sí, no. Por la derecha. Debería ser capaz de marcar agendas. También meter temas ellos. Y esto se olvidó muchas veces. Sino que siempre íbamos a rebufo. Y yo creo que ahora está cambiando. Estás, digamos, planteando una lista de problemas nuevos que ellos sí que nunca trataron. Y se ven, digamos, combatidos con sus propias armas. Las armas ideológicas, las armas de pensamiento. Ahora creo que en este aspecto hay cierto renacimiento de interés por las ideas, por el renacimiento por la cultura, por los valores, la economía, la política, la ideología, la historia. Y piensas que estamos en el mejor momento y que la gente que de verdad lo piensa está dando la batalla, profesor. Sí que lo está dando. Y hay gente muy buena. Hay jóvenes muy buenos. y con la fuerza que tiene la juventud de hacer cosas, de organizar cosas. Yo veo gente, todos los días me escriben, gente que yo veo intelectualmente muy poderosa para dar que tienen y con ganas de hacer cosas. Y eso me satisface mucho. Pues yo por edad ya no tengo muchas ganas de andar en batalla. Usted como patrón viejo se ve y dice, bueno, fueron aprendiendo, mis alumnos. Cada paso que hago yo también está pendiente y de cada alumno está pendiente. Cada semilla plantada. Ahora que la desarrollen con nosotros es otra cosa. Ahora le voy a decir, profesor, usted es criticado en redes, usted no ve las redes, pero por ejemplo, a lo mejor, se sabe que, le informo yo, es criticado porque el profesor Bastos vive del Estado. O sea, es lo único que te pueden criticar. ¿Qué dice eso, por ejemplo? Bueno, pues el reto es un obrero que trabajara en la empresa privada tampoco podría criticar, tampoco podría defender el socialismo. Claro, sí, sí. Yo ya digo, yo no busco hacer movimientos, ni llamo a la lucha. No, no. Yo creo que honradamente hago mi trabajo. Yo mi trabajo es, yo explico por él, yo explico como la veo. Sí, efectivamente. Yo creo que honradamente hago mi trabajo. ¿Qué estás leyendo ahora, profesor? ¿Qué estás leyendo? Ahora leí un libro sobre, o estoy leyendo muchos temas, muchas cosas de energía y de políticas energéticas y de transiciones energéticas y cosas de ese estilo. Claro, ahora nos salen que la energía, energía verde es la nuclear, claro. Ahora que estás leyendo de esos temas, qué opinión. Puede serlo, sí, y el gas. ¿A dónde vamos ahora con el coche eléctrico con la gente 2030? ¿La vamos a comprar o no? Yo ahora, quieres mi opinión sobre el tema, yo creo que el coche eléctrico no va a triunfar. No, pero yo ahora me están diciendo que yo ahora, un problema de casa, como yo la suerte que tengo de hablar con usted es que siempre hablo problemas míos, usted me da su opinión, tengo esa suerte. Ahora estamos para comprar un coche en casa, pero no vamos a, no gastamos en un coche de, no estamos mirando ningún coche de gama alta ni alta, estamos mirando dos de segunda mano y tal y tal. Pero claro, nos dicen que en 2023 no vamos a poder ir con un coche de 2006. Claro, ¿cómo nos encontramos ahí un consumidor, por ejemplo? Yo lo veo, primero, creo que es falso, bastante sobre el tema, creo que es bastante falso la idea de que el coche viejo consuma, contamina más que el nuevo. Contamina más que el nuevo en el momento de que anda por ahí que se más sumo y cosas así. Pero el hecho de reciclarlo y el hecho de construirlo nuevo genera mucho más CO2 que todo el humo, todo el CO2 que puede echar el coche viejo. No compensa el reciclo. Estamos todo el día hablando de la obsolescencia programada. Hacemos cosas para tirar y quien nos obliga a tirar cosas es el propio Estado. Menudo, menudo. al final es el propio Estado porque a mí el Estado ahora me está diciendo yo vi un coche del 2003 de maravilla y me están diciendo no, que en todos los sitios socialistas y comunistas que gobernemos en 2023 no vas a poder entrar con el coche. Yo le voy a ver a Santiago y voy a tener que aparcar en Bertamirans para poder acceder a Santiago. Sí, si te dejan en Bertamirans. ¿Y qué hago? ¿Le hago caso al Estado o no? Yo personalmente no le hago caso. ¿Usted cacharraría el coche? No, no miraría lo de... Yo tengo los coches en buen estado. Sí. Un coche a lo mejor me dice ¿por qué tengo que tirar con él? Ah, efectivamente porque usted lo conservó bien. Usted lo conservió y es un coche y entonces me penan que yo haga bien las cosas que no despilfarre y que tienen que despilfarre y que compren una cosa que no sé si va a funcionar. El coche eléctrico está por ver que funcione. Claro, yo el otro día que iba por Madrid todo el mundo tiene coche eléctrico y es, claro, es una ciudad grande y políticamente, claro, políticamente te han dicho no, no tiro Madrid central. Ahora tienes que ir con la cesta y pensamos, claro, pero es que a la hora de gastar te hace pensar el Estado. Ese es el problema en el que estamos. Obliga a tirar y a se atarrar coches en uso que van a generar un montón de contaminación y construir uno nuevo también genera contaminación para tirar las baterías. ¿Piensas que entre todos los gobiernos o va a depender de las elecciones para que se cumpla la agenda 2030 de que seamos felices y no tengamos nada? Es que esa agenda es muy difícil de cumplir por un motivo. Por ejemplo, no hay litio para las baterías. La gente está diciendo que va a hacer coches. No hay capacidad de carga. La gente que tiene un coche que aparca en la calle donde lo carga y después sabe las colas que va a haber en las electrolineras para cargar todo eso. Porque claro, no es solo enchufar. Es enchufar para 10 millones de coches o 15 millones de coches que cargan a la vez. Es casi, no sé qué datos. Se dan datos variados, pero desde luego va a incrementar mucho la necesidad de generación eléctrica. Es más, y si la generación eléctrica sigue con el mix actual, esto es que no es renovable al 100%, sigue en mi 152, no con el coche, sino para generar electricidad para mover el coche. El coche eléctrico yo creo que va a matar al coche eléctrico. Sí. ¿En qué sentido? El coche eléctrico es muy bonito y funciona muy bien mientras somos pocos, porque siempre encuentras un sitio donde enchufarlo, encuentras una plaza para enchufarlo, si somos todos donde enchufamos. Imagina una operación salida. Sí. Todos a la vez cargando el coche eléctrico. Imagina que haya un apagón. No todo el mundo tiene garaje para guardar. Imagina un apagón, un apagón como en Estados Unidos. Este verano, con los tifones, ¿dónde carga el coche si se marcha la luz? Por encima de esta sin luz se queda inmóvil. No se puede mover. Pero como ahora juegan con el híbrido, profesor, es todo consumismo. El híbrido también. El híbrido supuestamente lo quieren prohibir también en el 2040 y algo. Quieren que sea todo eléctrico. Están con estas cosas. Yo nunca vi una transición energética por la fuerza. Las transiciones energéticas, el carbón al petróleo o los petróleos, se hacen porque el nuevo producto es muy superior al viejo y lentamente se va transformando uno al otro. No hubo que dar una orden para cambiar del coche de caballos al automóvil. No hubo que dar esa orden. Simplemente la gente fue queriendo mejor. La gente no adoptó el teléfono móvil porque lo obligaran a adoptar un teléfono móvil, sino que tenía una serie de ventajas. Por eso es lo mismo. Si el coche eléctrico no se impone es porque no tiene tantas ventajas como se dice. Si fuera tan bueno como estaban diciendo, la gente ya lo cogería más. Aunque fuera caro. Claro, pero usted conoce a mi familia y tiene buena relación por encima. Claro, mi madre es una mujer gallega y se encuentra ahora que lee en el periódico el de 2023 una mujer de ahorro de mirar por eso se llama también de mirar por la economía y claro, se ve las noticias y dice, hostia, no voy a poder coger una ganga que además es de regatear de la mujer gallega de antes. La feminista de verdad, las feministas de verdad. Claro, ella está mirando para regatear y dice, hostia, y el día que vayas médico a la Coruña o a Santiago no voy a poder entrar con el coche. Claro, pero se encuentra, por ejemplo, hablamos en la realidad. La realidad de Galicia es esa madre gallega que tenemos todos que mira por la economía familiar que gracias a Dios las tenemos. No creo que llegue a todas. O sea, serán unas áreas de bajas emisiones pero normalmente se van a circunscribir a las ciudades viejas. No a la ciudad de Coruña. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la ciudad de Vieja de Santiago ya no se puede entrar casi en coche. No, todo... No veo yo que vaya... Si los alcaldes son un poco hábitos no van a hacer mucho daño con eso. ¿Y a dónde va ahora esta sociedad? Bueno, acábeme de... No digo que en vivo el 55% de los coches cumplen esos requisitos. No podrían entrar. Sí, sí, por eso, por eso sí que he vivido en la ciudad. ¿A dónde va esta sociedad, profesor? Porque yo la primera vez que escuché hablar de bitcoins fue en una comida cerca de usted. La primera vez que escucho muchas cosas es cerca de usted. ¿A dónde va esta sociedad y por dónde debemos de ir la gente que nos gusta anticiparnos a los tiempos? Cada uno creo que lo que entiende es pertinente. Yo no entiendo que la sociedad así exista como un conjunto que tenga que ir todo cargocito. Creo que las personas harían bien en seguir los valores de sus mayores, imitarlos, trabajar honradamente en lo que se paga hacer y hacer su trabajo bien. La tecnología eso no se puede saber porque eso está en la mente aún de sus creadores. No sé exactamente por dónde va a ir. No, digo la tecnología. La tecnología aplicado a los valores de los de antes porque ahí sí que está el problema porque los de antes funcionaban sin ir a sin tecnología, sin móvil porque antes para quedar con uno iban a la taberna de siempre y preguntaban. Pero es que el móvil no es bueno ni mal, el móvil es como lo aplique. El móvil usted lo aplica para estar jugando en internet o para perder así a los Pokémon y estas cosas así. Pues mal, para mí mal uso, cada uno cada uno que quiere, pero para mí creo que hay cosas más interesantes. Si usted usa el móvil para leer libros, para estar entretenido, mira que tiene millones de libros. Claro, eso usted o escuchar buena música. Cosa que a la gente no le da importancia, la idea de poder escuchar la música que uno quiere. Antes era imposible. El tema de la lectura, el tema de la lectura, por ejemplo, usted le recomendaría, ¿qué le recomienda a la gente? Normal, a un alumno que le llega que está verde, no los libros que sabemos cuáles usted recomienda, pero de leer al día, porque parece que ahora si no leemos por la tabla no vale. ¿Usted qué le recomendaría a una persona? La tabla vale igual que el libro, en ese sentido que es una lectura. Lo que digo yo. Lo digo para chatear, si se utiliza la tabla para chatear no vale. No, a ver, para chatear también debidamente. Si está todavía chateando tampoco aportamos gran cosa. Estamos en una sociedad, profesor, es lo que le pregunto, vamos a ser claros. Llegamos por Tinder, compramos por Internet, al final no puede regatear como antes, la apariencia vale en el Tinder porque no es lo mismo conocer a una persona en un baile que por Internet. Claro, esta sociedad nos va a ayudar a mantener los valores de antes. Podemos subir en esta sociedad con los valores de antes. A ver, eso siempre cambió. Antes te presentaban alguien en la fiesta de la parroquia, después aparecieron las discotecas, ahora están estas cosas. Depende del uso que le dé y depende de lo que busque en el Tinder, no es el Tinder normal. Pero claro, si busca la apariencia va a llevar apariencia. Si el Tinder busca gente buena para usted o gente que tiene unos valores que usted comparte, pues el Tinder puede ser buena herramienta. ¿No? Sí, al final le está dando a mucha gente que era tímida, por ejemplo, y que era buena escribiendo y le está dando la oportunidad que a lo mejor antes no tenían de poder. Claro, no sé cómo funcionan esas cosas, pero intuyo que tendrá motores de búsqueda, intuyo entonces que buscará lo que usted pida. Sí, sí, es como un catálogo, más eligiendo. Si piden personas físicamente muy atractivas, pues las buscará así, pero si buscas personas interesadas, yo que sé, en la música o en la ecología o en el pensamiento político del siglo XVI, supongo, más o menos podrán aparecer por allí. No, depende de lo que busque usted. No le quiero robar más. No lo sé, no sé cómo funcionan, no sé si se busca así o cómo se busca. No, no, gracias a Dios, el profesor Bastos tiene una buena dona que la conozco, una buena mujer a día de hoy y no le hace falta nada de eso. Pero para terminar, ¿usted en su pitafio sigue pensando de que le pongan voz generoso, profesor? Me gustaría muy. es una cosa que está en el vino de Galicia, pero bueno, a mí me gusta mucho, es una frase, hombre, no sé si lo mereceré, pero sí que me gustaría. profesor, usted siempre está recordando, se ha recordado así. Cualquiera que le escribe, cualquier alumno que le escribe, usted tiene, le responde en el día, cosa que otros le tardamos a lo mejor en responder en el día, pero usted siempre está pendiente de dar esa, bueno, campechano no, usted no es campechano, más que campechano, en el sentido, usted es persona, profesor Bastos es persona. Pero claro, yo estoy preocupado, por ejemplo, pues el otro día lo comentaba, por el asesinato de Elche, el caso del Fortnite y todo eso, porque yo además voy por casas y veo mucho de eso ahora, de mucho joven que juega al Fortnite y que vive para el Fortnite, profesor. Es que el Fortnite debe ser un juego, así, ¿no? Sí, no lo conozco, no lo conozco, yo gracias a Dios el único vicio que tengo es el mismo que tiene usted, el tabaco, pero no tengo, pero es verdad que entro en casas de gente con sus carreras y tal, y después, pues está todo el día con los juegos también, yo pienso que... Supongo que dará gratificación inmediata y es un desafío. Claro, el problema, repito, no la tecnología es como la usa usted, si juega al Fortnite, no sé cómo se juega, porque se juega solo un rato al día o una cosa así, pues supongo que será una cosa entretenida, si está viciado en él será como... Ahora lo ven como si fueran partidos de fútbol, aunque ellos no jueguen, se graban los partidos y se los ponen por internet. Repito que desconozco el uso, pero bueno, supongo que será... Yo intenté estudiar el uso para el mercado, ¿no? Para cómo se monetiza, claramente, pero no le veo, tengo que creer en una cosa para... Yo la primera vez que compré bitcoins fue a un euro en una comida con usted, con varios alumnos, la primera vez que la escuché. Tenía un vino de más, compré 10 bitcoins, cuando veía que eso no sabía que iba, me dijeron que me daban 8000 euros por ellos y los vendí. O sea, le debo a usted 8000 euros, profesor. Pero intentamos saber, ¿no? De todas las sociedades también para estar al día, pero claro, esas cosas... No, claro, claro, hay que estar atento. Hay que leer, hay que buscar, hay que informarse, hay que saber de esas cosas, ¿no? Yo creo que ahí por ahí va la cosa, por eso digo que el internet es una maravilla, si se usa bien, también se puede usar para mal, claro, pero como cualquier otra herramienta. El Fortnite era un juego entretenido y no tiene nada de malo. El problema es que como que hay otras cosas, si se vician ellas, la gente antes se viciaba con muchas cosas también. Sí, 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 antes había... O a lo mejor no había el Fortnite, yo vi mucha gente pasando el tiempo jugando las cartas. Sí, las cartas o el vicio de las mujeres. El vicio de las mujeres, claro, también que puede ser... Antes había eso más de infidelidad, de eso, ¿no? De hijos ilegítimos y de todas esas cosas. Antes era porque había... Sí, puede ser disfuncional también, claro, que como todo, es que hay que saber usarlo. Y eso es lo que nos enseñaban, no en el hecho de saber... Siempre tuvimos ocio, siempre tuvimos ocio, ¿no, profesor? Aunque fueron unas sociedades que trabajaban duro, buscaban el ocio a su manera y el placer. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Las sociedades nuestras antiguas, de nuestros antepasados. También buscaban, nosotros buscábamos de otra forma porque tenemos otras herramientas. Yo no creo que el ser humano cambie tanto de una generación a otra. Cambian los valores que tiene y el uso que dan, pero no los valores en sí, no la persona en sí. No estamos en una crisis de valores, no. Algo de eso hay. Algo de eso hay. No hay una referencia objetiva. Antes nosotros, mi generación, pues teníamos los valores de la iglesia o más o menos así sus valores. Ahora no se sabe qué valores hay porque hay una pluralidad de valores en competencia. Entonces no se sabe muy bien cuál es el valor correcto. No, claro, en eso estamos y un poco tenemos que utilizar los valores, ¿no? o lo que los que somos austriacos tiramos de los valores porque ahí viene como nuestra Biblia todo explicado también. Que puede, que es para la actual, es lo que dice usted, no cambió de lo que hablaba a lo mejor Hayes y Mises, no cambió mucho a la sociedad actual. Por eso, yo le he hecho todo el trabajo. Una persona que es trabajadora al final no puede tener muchos vicios. La persona que tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer sus cosas, es difícil que pase todo el día jugando una cosa de ese, dice usted. Claro. Eso es de las sociedades que a lo mejor tienen un techo una familia que le respalde, por ejemplo. ¿No piensa que a lo mejor eso, si tiene que buscarse las habichuelas? Claro, pero el hecho de tener que trabajar y tener que hacer cosas, mucha gente lo critica, el trabajo está siempre muy mal visto. Sí, hablábamos en su día de la reforma laboral que actualmente fue modificada, de que hablábamos en su día usted y yo de los mini-jobs. Al final, yo sé mucha gente que acepta un trabajo y luego lo llaman de otro porque está en acción y si está parado no lo llaman. No, es que hay que estar en acción. Además, el trabajo da una serie de valores, de diligencia, de puntualidad, de seriedad, de hacer las cosas bien, que de otras formas se pierden. Hay que domesticar al cuerpo, hay que levantarse a las seis, hay que levantarse a las seis, punto. Como hicieron todos nuestros antepasados. Y hay que levantarse y se levanta. Y si tienes que levantarte a las seis no puedes hablar con muchos juegos el día anterior. No, no, la verdad. Pero bueno, ¿piensas que esta sociedad no tiene, no tiene a lo mejor, por cómo fue, y acabamos, profesor Bastos, que hablamos de puntualidad y usted tiene que marchar y yo también. ¿Piensas que esta sociedad le va a costar el tema del sacrificio? Porque van a venir momentos en los que uno se tenga que desagradar. Claro, ese es uno de los valores que teníamos de antes. Antes estábamos como criados pues a pasar situaciones duras. No hablo de mí, pero bueno, yo veía situaciones duras, que a lo mejor pues había poca comida o cuando fue de la guerra. Ahora usted viva bien, como dice siempre, para que usted viva bien se sacrificaron nuestros abuelos. Claro, pero el problema a lo mejor fue ese, que nos hicieron vivir demasiado bien y ahora en caso de que viniera una cosa maldada no sabríamos qué hacer. ¿Piensas que haylo? El sacrificio está mal visto. Está mal visto. Y siempre fue un elemento de educación. Yo siempre comento que las escuelas de élite de Estados Unidos o de Inglaterra o de Suiza no educan en la vagancia, educan en el sacrificio. Te duchan con agua fría, te hacen madrugar mucho, te ponen una serie, tienes que estar todo limpio y alzado y afeitado y otras cosas. Que no es porque estés madrugada, pero es porque tienes que levantarte para afeitar. Sí, sí, sí. Y siguen con esos rasgos donde están... a domesticar tu propio cuerpo, digamos, a saber pasarlo más si hace falta. Porque una casa... Porque un piso donde cuatro se quedan realizados, usted no lo ve. Uno a ser actor, otro a ser... No lo sé, tampoco me gusta criticar. Las personas tienen derecho a buscar sus cosas, ¿no? No, ya lo sé, ya lo sé. Pero ahora, claro, por ejemplo, muchos youtubers viven en una casa y van para Andorra. Estás realizando, realizado. Pero ellos hacen un trabajo. Sí, sí, al final es el mercado quien les está poniendo su dinero, ¿eh? Yo no soy youtuber, pero intuyo porque yo hago cosas parecidas. Aunque no soy youtuber, que debe dar mucho trabajo. Por ejemplo, a mí me da una... ¿Usted monetiza poco, profesor Bastos? No, mi interés. ¿Pomo amigo? Sí, pero no es mi interés. Precisamente poco estoy diciendo. Si hubiera que monetizar, como hacen otros youtubers, que yo respeto mucho, youtubers tienen que preparar su charla. Yo a mí, con la conferencia, me lleva muchísimo tiempo preparado. La gente me dice, habla, este señor habla y ya está. No, habla y ya está. Es como cuando ve a un trapecista o un artista, saltan allí y llegan allí. No, saltan allí. Llevan una semana ensayando para saltar así. ¿No? Y los trabajos, cualquier músico, cualquier... Gana por tocar, pero estuve ensayando toda la semana para tocar bien ese día. Y yo estoy ensayando todo el día, estudiando todo el día, pues para dar una hora de clase me lleva muchísimo tiempo prepararla. No, es la gente que usted sabe que yo... El youtuber supongo que también, claro. El youtuber es un trabajo. Yo me dedico también, yo me dedico, y cortamos ya, a una profesión más o menos liberal también, que es como dedicarme al mundo del fútbol. Pero también lleva su tiempo dedicarse, saber y acertar, porque eso va en la nómina, ¿no? Pero vamos... Tienes que buscar, tienes que saber de fútbol, saber contratar, saber buscar... Efectivamente, y tienes que afinar... Montar un evento, montar un... Alquilar un bajo, tienes que hacer cosas, tienes que saber buscarlo, negociar y todo. Pero ahora, claro, estamos en un... Bueno, como el capitalismo nos ha llevado a profesiones, a profesiones modernas, porque el fútbol es... Y la industria de deporte es un porcentaje importante en el PIB español, por ejemplo. Si tú fueras... Si fueras vago y hiciera las cosas bien, pues tú cobrarías. No, no cobrarías... Claro, lo que te encargan es que hacerlo. Hay que montar un evento. Pues tú montas el evento o buscas un local o buscas... Y hay que... O negocias publicidad o lo que hagas tú. No sé qué haces. Lo que nos manden en cada momento. Lo que tenemos es que... Tienes que enterarte de los precios, ver quién lo hace, a qué precio se puede hacer, vigilar que lo haga bien. Este tipo de... Claro, son trabajos, pero se quiere una diligencia. Profesor Bastos, estaríamos toda la tarde hablando, pero usted se tiene que ir. Efectivamente. Así que le doy muchas gracias por estar... conmigo este rato y espero verlo pronto, profesor. Muchas gracias por... Yo estoy empezando a querer monetizar mi canal y por eso tiro de famoso con usted. Pues si ganas conmigo me das ali un haz comida en el campo de mí. Muy bien, profesor. Muchas gracias por esta charla. Como sea. Venga, hasta luego. Chao.